Mientras nadie habla de vos, mientras nadie te recuerda, sos el costado que encierra por derecha y por izquierda un siglo de procesión. Sos la escorta sin barullo, de un barrendero y orgullo de un trasnochado botón. Mientras nadie habla de vos, mientras nadie habla de vos, mientras nadie habla de vos. Mientras nadie habla de vos, mientras nadie habla de vos, mientras nadie habla de vos. Contame un poco más del tiempo aquel, en mi extravía me afeitaba. Cuando la noche nos fué en ti, de tango y de carmín, en la flor, hablaba en el saguán y el verso aquel que se llevó en la cantarilla. Mientras nadie habla de vos, mientras nadie habla de vos. Mientras nadie habla de vos, mientras nadie habla de vos, mientras nadie habla de vos. Mientras nadie habla de vos, mientras nadie habla de vos, mientras nadie habla de vos. Mientras nadie habla de vos, mientras nadie habla de vos, mientras nadie habla de vos. Mientras nadie habla de vos, mientras nadie habla de vos, mientras nadie habla de vos. ¡Y tuve a tu sol!